Muy bien. Día evitista hoy. Sí, 100 años de evita. 100 años de fallecimiento, perdón, del nacimiento de Eva Perón. De Eva Duarte Perón, obviamente que es un ícono de todo el peronismo. La mujer, hay una buena crónica hoy en Clarín de Alberto Mato, es la mujer más conocida o más popular o más mencionada de la historia argentina. Y es eso, ¿no? Evita es eso para los que la quieren y para los que no la quieren. Sí, sí. Así que, obviamente... Gran pluma, Mato. En el centro, gran pluma, Alberto Mato. Sí. Exactamente. En el centro de la escena, obviamente, y sobre todo... ¿De quién es evita hoy? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Además de que se transformó un pobre en un billete que hoy cuesta no sé cuántos dólares. Mirá, al margen de eso, te digo que todos los peronistas, y sobre todo a tres meses de las PASO, en un año electoral, la quieren cerca. Sí, por eso el primer acto a la mañana lo tuvo... Bueno, varios dirigentes que se juntaron en Los Toldos, que es la ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde Eva Duarte nació. Sí, por suerte nació en un lugar, se murió en otro, trabajó en otro, porque si no el peronismo tendría que unirse en un solo lugar y no podría. Bueno, hubo varios que eligieron Los Toldos. Te digo, ahí estuvieron en una foto, hubo Moyano con lentes negros, se destaca porque estuvo con lentes negros. Entonces, esta es la otra foto, esta es la de Sergio Massa, que fue con Malena solo. Y esta es la del grupo más grande que juntó a José Luis Gioja, a Eduardo Dualde, a Daniel Scioli, algunos intendentes como Fernando Gray, está Hugo Moyano y hay unos cuantos dirigentes más, Menéndez. PJ Bonerense. Básicamente, y algunos de lo que es el PJ Nacional también. Sí, que Carlos está a Eduardo Dualde, ¿no? Ahí estaba Dualde. Mirá, ahí está la foto más grande con Evita atrás, ¿no? Con el busto, la recordación de Evita Perón atrás, ¿no? Está Moyano a la izquierda. Lo ves a Moyano a la izquierda con anteojos negros destacables. Al lado de Gioja. La campera moderna de José Luis Gioja. Claro, porque es un hombre de las montañas. Exactamente, exactamente. Y como te decía, ahí al lado de Menéndez, Dualde, al lado de Fernando Gray, está Magario, La Matanza, Scioli, bueno, los que mencionamos. Estuvieron todos en Los Toldos, el lugar de nacimiento. Y después estuvo Sergio Massa, que fue con Malena y algunos íntimos, pero en un recuerdo aparte. En la Casa Museo Eva Perón. Exactamente. Massa no queriendo juntarse con lo que fue todo el resto del grupo de los peronistas, sino haciendo rancho aparte, si podemos decir. Y después la marcha de las antorchas, como siempre. Hace un rato, hasta hace un rato la marcha de las antorchas que tenemos donde se nucleó. Estuvo Máximo Kirchner, porque era parte del kirchnerismo, el movimiento de Evita. ¿Sabés por qué se hace ahí en Paseo Colón, Independencia? ¿Ahí trabajaba Eva Perón? La Fundación Eva Perón funcionó en lo que era el Palacio Unzué, que después hoy es la Biblioteca Nacional, en lo que hoy es el CCK, que era el Correo. Sí, en el Ministerio de Seguridad. Tuvo una oficina en el Consejo Deliberante, incluso. En la legislatura. Y antes de morir se construyó una gran sede para la Fundación Eva Perón, que por la muerte de Eva Perón y porque después Perón fue derrocado por los militares, jamás pudo inaugurar, que es la Facultad de Ingeniería. Ahí va a ser la Fundación Eva Perón y en el 1956, después de derrocado Perón, se establece ahí la Facultad de Ingeniería, donde está hoy. Evita tiene votos, esos símbolos peronistas. ¿En una boleta funcionan? Yo creo que es incomprobable si tiene votos, pero todos los peronistas tienen un sentimiento hacia Eva Perón. Hay hasta una disputa judicial electoral siempre por quién lleva el escudo peronista. Exactamente, exactamente. No, y te digo, nos olvidamos también de Juan Manuel Urtubey, que estuvo a la mañana en el cementerio de La Recoleta, que es donde está el cuerpo de Evita, que también, sabés, sufrió todo, se lo llevaron, toda una cuestión de esconderlo por parte de los militares que derrocaron a Perón. Estuvo Juan Manuel Urtubey con María Laura Leguizamón y una serie de dirigentes cercanos al Salteño que estaban en La Recoleta. Bueno... Y tú Cristina también. Te iba a pedir una última reflexión sobre el libro de Cristina. Mira, yo creo que el libro de Cristina es el elemento que ella encontró para lanzar la campaña electoral para pelear por la presidencia. Me parece que es eso, el acto del jueves está preparado para eso. Sabés que hay, bueno, una gran cantidad de gente y movilización de militantes se va a hacer allí y espera que funcione... Con prensa, o con prensa elegida. Con prensa elegida, exactamente, para poder entrar entre los mil invitados electos que dicen que va a haber en la feria libre. Sí, la editorial Penguin dice que no podían matar a todos los periodistas que hubiesen querido y que los eligió Cristina. Lo maneja Cristina y sirve como acto de lanzamiento. Cristina y el kirchnerismo y cierta izquierda del peronismo tienen una visión de Evita como que es superior a Perón. ¿Por qué? Porque la izquierda del peronismo y lo que fue en algún momento Montoneros, la juventud peronista y todos tuvieron una gran pelea con Perón y levantar a Evita era una manera de marcar una diferencia. Pero la verdad es que... El libro elogia bastante a Perón igual. Sí, sí, porque Cristina... Está en campaña. Está en campaña. Necesita el voto de los peronistas, de los evitistas y de todos los que puedan. Así que hoy le dedicó un tuit a Evita en esos términos en salzarla como la mujer que representa los valores y la pasión del peronismo. Y obviamente tenés a muchas personas y muchos dirigentes de otras corrientes de pensamiento que la critican y sobre todo los reflejos que ha tenido autoritario en la época de mayor poder que tuvo Evita al lado de Perón y obviamente que los ha tenido. Pero bueno, un personaje que hasta con el cine trascendió a la política argentina pero que es el centro de lo que el peronismo quiere. Y en campaña a los peronistas Evita es la candidata de todos.